Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Es una invitación de Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Resomag, comprometidos con su salud. Contamos con la más moderna tecnología y el mejor equipo humano. Adicionalmente para su mayor comodidad ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías. Para más información, visítenos en nuestras sucursales. Comuníquese con nuestro call center 552-464646 o ingrese a www.resomag.cl Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Ahora nos vamos a manifestar nuestras más secretas resoluciones. A ver, el mapa de mis dominios. Sabed que hemos dividido nuestro reino en tres partes. De los motivos que a ellos nos dedican el primero es aliviar vejez del peso de las tareas y negocios públicos. Para sentar los hombros más jóvenes y robustos. Y así, aligerado de tan onerosa carga, caminar sosegados hacia nuestra tumba. Cornuayes, hijo querido, y vos, duque de Albania, que no amáis menos a vuestro padre, nuestra firme voluntad es asignar públicamente en este día a cada una de nuestras hijas su dote, a fin de prevenir con ello todos los debates futuros. Los príncipes de Francia y Guadalgoña, rivales ilustres en la conquista de nuestra hija menor, han permanecido largo tiempo en nuestra corte, donde el amor los retiene. Hay que contestar a sus peticiones. Hablad, hijas mías, ya que hemos resuelto abdicar en este instante las riendas del gobierno, entregando en vuestras manos los derechos de nuestros dominios y los negocios de estados, decidme cuál de vosotras ama más a su padre. Nuestra benevolencia prodigará sus más ricos dones a aquella cuya gratitud y bondadoso natural más los merezcan. Vos, Boneril, primogénita nuestra, contestad la primera. Yo os amo, señor, dice Boneril, más tiernamente que a la luz, al espacio y a la libertad, muchísimo más que a todas las riquezas y preciosidades del mundo. Os amo tanto cuanto se puede amar, la vida, la salud, la belleza y todos los honores y los dones, todos. Tanto cuanto jamás amó hija a su padre. En fin, con un amor que la voz y las palabras no aciertan a explicar. Cordelia parte. Cara Cordelia, amar y callar. Lear. Te hacemos soberana de todo este recinto, desde esta línea hasta ese límite. Con todo cuanto encierra, frondosos bosques y vasallos los pueblan. Sean tu dote y herencia perpetua, que los hijos nazcan de ti y del duque de Albania. ¿Qué contesta nuestra segunda hija, nuestra querida Regan, esposa de Cornoyes? Regan dice. Formada estoy de los mismos elementos que mi hermana, y mido mi afecto por el suyo en la sinceridad de mi corazón. Ha definido con verdad el amor que os profeso, padre mío. Pero aún quedo corta, pues yo me declaro enemiga de todos los placeres que la vista, el oído, el gusto y el olfato pueden dar. Y solo cifro mi felicidad en un sentimiento único, el tierno amor que por vos siento. Cordelia parte. ¿Qué te quedas, pues, pobre Cordelia? Pobre, no. Estoy segura que mi corazón siente más amor que el de mis labios puedan expresar. Lear, dice. Tú y tu procteridad, recibí dote hereditario de esta vasta porción de mi reino. No cede en extensión, en valor ni en atractivo a la que he donado a Gonedil. Ahora, Cordelia, tú que hiciste sentir a tu padre el postrero, aunque era el más tierno transporte de gozo. Tú, cuyo amor busca ambicionar los viñedos de Francia y el néctar de Borgogna. ¿Qué vas a contestar para recoger tercer adote más rico aún que de tus hermanas? Habla. Cordelia responde. Nada, señor. Nada. Nada. De nada solo puede nada. Habla de nuevo. Desgraciada de mí, que no puedo elevar mi corazón hasta los labios. Amo a vuestra majestad como debo. Ni más, ni menos. ¿Cómo? ¿Cómo, Cordelia? Rectifica tu respuesta si no quieres perder tu fortuna. Vos, padre mío, dice Cordelia, me diste en la vida, me habéis nutrido y me habéis amado. Yo, por mi parte, os correspondo, tributándoos todos los sentimientos y toda la gratitud que el deber me impone. Yo soy sumisa. Os amo. Yo respeto sin reserva. Más, ¿por qué mis hermanas tienen marido si dicen que he puesto todo su amor? Tal vez cuando yo me case, el espodo que reciba mi fe obtendrá con ella la mitad de mi ternura, la mitad de mis cuidados y la mitad de mis deberes. De seguro, jamás me casaré como mis hermanas para dar a mi padre todo mi amor. El Rey Lía, de William Shakespeare, el autor británico, obra escrita en el año 1605 y que fue estrenada en el año 1606, es el texto que revisaremos esta noche en una nueva emisión de nuestro programa semanal La República de las Letras, que va cada martes a través de las ondas de Radio Sol para todo Chile y el universo en expansión acelerada. Hablamos de una de las tragedias de Shakespeare, una de las tragedias que ha sido más leídas, más representadas, más analizadas críticamente. Como yo les contaba, fue representada por primera vez en el año 1606, que ha tenido innumerables adaptaciones como ópera, como novela, como película, como texto dramático. Destacando entre ellas, la adaptación que hiciera nuestro querido antipoeta Nicanor Parra, el año 1992, y que se estrenó bajo la dirección de Alfredo Castro. Hoy día nosotros vamos a ir al texto clásico, y nuestro querido Bernardo partía con un fragmento de esta obra dramática que nos cuenta la historia del Rey Lier, el Rey de Bretaña, que tenía tres hijas. Ahora, yo en mi libro tengo a Cordelia, que es la hija menor, que es parte central de la tragedia. Pero la otra es como, o sea, yo tengo Gorenile, pero ¿cómo se le dice? Gonerilda. Gonerilia. Gonerilia. Sí, yo tengo Gonerila, que es como Gorenila. Y la Regan. Y Regania. Yo tengo Regan. Regan o Regania, claro. Regan, Regan es más elegante, porque Regan es como Regania, Gorenila. Bueno, y Cordelia. Un día, a nuestro querido Rey, se le ocurre preguntarle a las hijas cuánto lo quieren. Y cada uno tiene que hacer un despliegue a partir de esta pregunta. Las dos hijas mayores, ¿cierto? Se deshacen en halagos aduladores, y cuando llega donde su hija, que era considerada la hija preferida, la hija menor, lo dice el mismo texto. Ella le dice que no ha sido, o sea, no ha recibido el don de la adulación. Y le dice que nada, desatándose, está el conflicto, ¿cierto? Del texto, ya que el rey liar piensa que su hija menor, preferida a Cordelia, lo quiere menos que el resto. Y ahí empieza el desarrollo de esta tragedia. El rey liar, por cierto, como es muy usual, recibiendo malos consejos de algunos cortesanos. Y con aquello, abrimos los fuegos en compañía, yo sola, porque la Franny está en tareas laborales, de mis dos queridos profesores, Cristian Campos. Hola, hola, buenas noches. Y Bernardo Cienfuegos. Hola, hola. Oye, hemos leído harto a Shakespeare, o sea, harto, digamos. En la medida de lo que decimos. Romeo y Julieta, Macbeth, Hamlet, y ahora el rey liar. Yo debo reconocer que, bueno, Romeo y Julieta igual es el epítome para mí de Shakespeare, pero este me gustó harto. Ya, chicos. O sea, es que no te pueden no gustar, perdón, no te pueden no gustar, si el final es uno de los más apoteósicos del mundo. O sea, no quiero adelantar, de todos cagando fuego, todos, todos, es casi una película de Michael Bay esta cuestión. Todo explota, todo vuela por los aires, impresionante. Muertos, todo se da la mierda. Lo mismo pensaba. Primero es decir, digamos, que estos textos son como para leerlo en voz alta. Como que se disfrutan más leyéndolo en voz alta que es como delicioso escucharlo. Y claro, uno dice, ah, Shakespeare, qué lata, digamos. No es así, digamos. Tiene de todo. Tiene drama, hay redención, hay, digamos, una lucha por el poder, hay intriga, hay traiciones, y por supuesto, todo, digamos, con un montón de muertos de por medio. Entonces, claro, tiene, tiene, tiene hasta, tiene hasta un experimento. Oye, y tiene esta cosa, y tiene esta cosa deliciosa que tienen todas las tragedias, ¿cierto? Hay que decir que la perspectiva que toma acá de la tragedia, Hamlet, es la perspectiva clásica aristotélica, ¿cierto? Se ha dicho, dicen los que saben, yo esto lo leí, lo repito tal cual. No tengo idea cuál es la perspectiva clásica y cuál no lo es. Pero suena tan linda, bueno, estamos en la perspectiva clásica aristotélica. Pero, por ejemplo, en Hamlet, hay más bien una ruptura de la perspectiva aristotélica. Aquí no, esto es como bien clásico, el héroe trágico, digamos que está bien como en esa línea. Y, como dice el profe, tiene, tiene textos deliciosos, como por ejemplo, bueno, a todo esto, las dos hermanas mayores ya están casadas, ¿cierto? Y esto se trata, además, de que el rey Líar pretende abandonar ya el poder, nuestro tema preferido. Hola, Alberto Mayor. Y entonces, él, producto de este alejamiento, ella rechaza a Cordelia hacer esta suerte de adulación de su padre, delante de tanta gente, además, y sí que había, como estaban los maridos de las hermanas, entonces él dice que va a vivir su reino en tres, a ella la deshereda. Pero, ¿qué pasa cuando la deshereda? El rey de Borgoña, ahí, dice, bueno, si no tiene tierra ni tiene, chao, chao, no me interesa, yo estoy contigo, Líar. Pero, en cambio, el rey de Francia señala, hermosa Cordelia, más enriquecida cuando te empobrecen, más ensalzada cuando te abandonan, y más amada cuando te desprecian. Bueno, y ahí empieza su texto, ¿cierto? Finalmente, él le ofrece matrimonio, y Cordelia abandona Bretaña, y se va a Francia con este rey. Los textos son, bueno, ¿qué decirse Shakespeare, cachai? Yo no sé si tendrá algo malo, pero yo no sé cómo estamos de hora, porque el Bernardo no nos ha dicho nada. Yo siento que hemos hablado tanto. Estamos siempre. Bueno, en fin, vamos, solamente decir que como toda la obra shakesperiana, se estudian mucho las fuentes. Entonces, conversábamos antes que llegara el Bernardo, antes de empezar el programa, con el profe, que de pronto en el arte contemporáneo se busca mucho esta especie de singularidad en el arte. Y en estos grandes escritores, los grandes escritores, Shakespeare, Cervantes, siempre hay un referente, siempre hay fuentes que son fuertes. En este caso, en las fuertes de textos, al menos hay dos que señalan los estudios, que es La caída de los príncipes, que es un texto del año 1574, y Los espejos de los magistrados, también del siglo XVI. Siempre hay un sustrato de texto histórico en la hebra shakesperiana. Lo vimos también cuando hicimos Hamlet, que no está tan lejano de ahora. En fin, vamos al primer tema. Bueno, hoy día venimos cargados, cargaditos a la sorpresa, al amor romántico, ese denso, pegajoso, bien meloso. Así que, no sé quién quiere ir. El profe. Profe, cierto profe. Todo el rato. Oye, tenía una lista de temas románticos, y su rostro, y su cuerpito turgente aparece. Tenía una lista de temas. Nuestro representante del amor. Soldado del amor. Lo vencé, estaba en mi lista. Pero, finalmente, me voy a ir con un clásico. Esto es ¿Por qué me abandonaste? De Paloma San Basilio. Oculto en el portal Fumando una colilla de ayer El tiempo en el bolsillo Y el frío dibujado en la piel Se acercan como siempre Y él entre las bendijas les ve Amarse cada día Mirándose y riendo a la vez A punto de gritar Esconde el llanto con la pared Después desaparecen Y vuelve a repetir ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Si siempre fuiste mía No sé por qué ¿Por qué me abandonaste? Si mis besos y caricias Solo me hablan de ti ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Quedándome la vida No sé por qué Quedándome tristeza y soledad Cada momento que no estás aquí A punto de gritar Esconde el llanto con la pared Esconde el llanto con la pared No sé por qué No sé por qué Quedándome la vida No sé por qué ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Quedándome la vida No sé por qué ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué No sé por qué Quedándome la vida No sé por qué ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Quedándome la vida No sé por qué Porque me abandonaste ¿Quién va con tan rudo tiempo? Un espíritu tan perturbado como el tiempo Ya sé quién sois ¿Dónde está el rey? Luchando con los aireados elementos clama al huracán que barra la tierra hasta sepultarla en el mar o las encrespadas olas que se alcen hasta negar el continente a fin de que todo perezca o se trastorne arranca hacia las canas que impetuosas ráfagas arrebatan y dispersan con ciega rabia pretende en el breve mundo de su humanidad ridiculizar la confusión de esta lucha entre agua y viento esta noche en que los oses no secarán las ubres de la osa en su guarida y el león y el lobo hambrientos mantendrán su piel enjuta anda él desbotenado y vagabundo invocando el fin de la creación el rey liar de William Shakespeare es el texto que revisamos esta noche en una nueva emisión de la república de las leyes en su sexta temporada desde Antofagasta y para el universo en expansión acelerada chicos yo partía con se inicia el acto tercero esta es una tragedia en cinco actos y me pareció interesante me parece maravilloso uno podría ir tuiteando hubiera sido un maravilloso tuitero Shakespeare se tira así como porque una de las características de la tragedia clásica es este vínculo permanente que se hace con la naturaleza porque parecía ser que todo esto que pasa en la naturaleza permea el comportamiento humano y siendo esta una obra que bueno como todas las obras de Shakespeare donde se trabaja con mucha profundidad la condición humana es bien bien rítmico y hay un espacial bueno Shakespeare también tiene una obra La Tormenta también una excelente obra dramática ¿cierto? donde donde los elementos de la naturaleza están casi condicionando el ser el ser del ser humano bueno me encantó esa parte se habla también de un eclipse Mario Muy Bernardo estuvimos ahí presentamos el sol negro lo presentamos el día en Mercurio cuando éramos amigos del Mercurio con Mario bueno y Mario nos contaba en su libro El Eclipse también narra como como las la cosmología han tomado siempre los elementos de la naturaleza eso Shakespeare lo plasma acá también eso es muy propio de la tragedia de clase si entretenido entretenido el libro porque justamente hay dos intrigas que se arman en paralelo y dos dos historias que están avanzando casi al mismo ritmo que son por una parte esta división del de 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 sus tierras del del rey Lear de entregar básicamente el poder a sus hijas bueno hay que decir que va hay que decir que queda desheredada la corte ya por claro queda desheredada la echan chao la echan ya y está bueno está toda la corte y queda entonces y bueno y él igual abandona el poder abandona su autoridad y empieza a transitar en las casas de estas dos hijas de estos nombres que yo tengo un nombre parece distinto de los de ustedes no importa no importa en realidad le vamos a poner cinco nombres distintos y ya sabemos que las dos eran las dos mayores las dos hermanas nefastas mayores hay que decir que esta es la última vez que hacemos el programa desde las casas es decir jamás volveremos a beber como hoy mientras hacemos el programa volveremos a grabar a la radio porque fase 4 se acabó la pandemia entonces en fin ya no importa como se llaman las hermanas Anastasia y Griselda andan por ahí andan por ahí no en todo caso y resulta que Anastasia con la Griselda se quedan se quedan con la con los con el poder político básicamente de de Britania mientras la hermana chica ahí la Cenicienta se va casi desterrada con el rey de Francia y en el otro lado está la segunda intriga que es la del conde de Gléster o Glosester que aparece ahí de repente en las pronunciaciones que justamente también tiene problemas con sus hijos ya que tiene su hijo legítimo y su hijo ilegítimo Edmundo y Edgardo que también hay un conflicto que finalmente también termina mal o sea bueno ya dijimos que todo termina mal todo termina detonado es como Chile es como Chile básicamente sí y es súper heavy y a mí lo que también el rey está loco es que a mí lo que me interesa o sea lo que me parece súper interesante es como Shakespeare le da mucha importancia a la figura del bufón a este consejero que se le permite todo que justamente dice cualquier pachotada dentro de esta este uso del humor y la ironía y de hecho hay partes que son bastante cómicas y que es muy propio también del teatro Luis Avelino de ir rompiendo ciertos límites entre lo que es la tragedia y la comedia y justamente como se vuelve un espejo de Lear del rey Lear de cómo se llama dentro de este humor dentro de estas bromas que incluso se vuelve casi el portador de la verdad o el espejo de la locura que enfrenta al rey de hecho hay investigadores hay historiadores sí investigadores que plantean que es que esta historia es uno de los primeros intentos de recrear la locura la demencia ya porque efectivamente Lear estaba viejo y por eso quería deshacerse de las cosas y él seguir manteniendo cierto cierto poder pero ya desde la desde la sombra de hecho acto seguido de lo que yo leí el duque de Kent que es otro que es otro de los personajes que es este ser que es muy leal al rey pero que el rey producto de estos malos consejos también lo destierra le pregunte ¿quién la acompaña? y dice el bufón solamente que se esfuerza en distraerles con sus chanzas de las penas que le destrozan el corazón yo necesito mi bufón en la lectura uno va haciendo bueno no sé yo lo hago uno empieza a anotar cosas y en este caso como que anotaba digamos los buenos y los malos porque aquí está como súper delimitado por un lado el bien y el mal no sé pues está Aliar Cordelia Edgar que están digamos del lado del team de los malos o sea del lado del bien mejor dicho y está con Eril Riga del mundo que están del lado del mal digamos pero también a lo largo de la historia y eso es lo interesante a lo largo digamos de la obra hay un proceso digamos complejo donde los personajes digamos van cambiando donde digamos Lear digamos después de un sufrimiento de todo un sufrimiento de todo un padecimiento interno como que va emergiendo medio purificado y este mundo digamos que también muestra a lo largo de la historia que no es un personaje malo sino que un personaje medio amoral que es como este hijo medio bastardo y quiere reconocimiento y que finalmente muestra capacidades para reconocer sus errores cambiar de opinión y querer salvar a Cordelia entonces hay un proceso ahí como de de evolución digamos de los personajes y tanto en el caso de Lear como de del conde de Gloucester ambos patriarcas digamos contribuyen al caos de su familia y también del Estado y luego digamos de esta locura en uno y de la ceguera en el otro y digamos en ambos casos digamos dan paso de la oscuridad a una especie como de iluminación espiritual entonces hay un proceso eso es bien interesante porque si bien es cierto al inicio de la obra pareciera ser que claro está súper claro que hay un bando de los buenos y un bando de los malos conforme transcurre la obra y eso es muy interesante porque Shakespeare en el año o sea en el año 1600 lo que lo que él descubre él con mucha con mucha perspicacia hace un buen trabajo porque finalmente hay un momento en la obra que tú sientes que todo lo que tú pensaste que era no era porque hay como un cruce y en realidad hay un momento que tú sentís que entonces los malos no eran los malos y eso es interesante en términos del estudio como de la psicología del poder y es que son estos matices o sea que rompe cierto esencialismo te fija o sea ya no está esto que los buenos son buenos son súper buenos y los malos son súper malos y se conservan idénticos a sí mismos durante la obra sino que lo que hace es que se van matizando y van teniendo estos como grises te fija entonces hay una construcción o sea hay una evolución en los personajes por esto quiero decir hay una evolución que es súper interesante claro y lo que pasa es que lo rico es que te reflejan la condición humana y eso ya está claro pero además son personajes que son bastante dinámicos los que son malos algunos se vuelven peores en ciertas circunstancias y matizan en otros mientras que los que son tan buenos también tienen sus claroscuros pero yo creo que sobre ellos sobre este este combate banal humano entre buenos y malos o muy buenos y no tan buenos o como que era ahí clasificar el asunto está un un poder que ustedes decían al principio que es la famosa ley natural todo fluye hacia donde tiene que llegar que no es la misma que plantea la tragedia griega con respecto al tema del destino sino que es simplemente el hecho de decir todo lo bueno lo malo que deba pasar va a pasar porque así ha sido el camino que se ha trazado eso es súper interesante porque justamente Arma te muestra muy bien lo que es el contexto de producción de la obra entre dos momentos donde la religión fue súper fuerte el tema de las reformas religiosas y donde el profe puede dar cátedra al respecto se alza este tema del teatro isabelino donde se produce un envión del humanismo donde tienen otras miradas respecto al tema de la de la realidad y eso es súper interesante porque se nota muy claramente en en esto hay mucha movilidad hay mucho mucha fuerza en en sus escenas y no se queda en ese esto esencialismo de decir bueno vamos incluso en las estructuras lo vemos por ejemplo en momentos que son muy líricos que su estructura casi en verso mientras que en otro la prosa está muy marcada y está muy clara y eso es muy pero además pero además esta fuerza esta fuerza o este ímpetu que muestran los personajes a través de sus parlamentos dice relación con las fuerzas naturales también o sea también pasa esto de que de pronto vemos a Lía en perdido en una tormenta fijas en una tormenta brutal y es cuando se encuentra con con el con el duque de Kent cierto que está disfrazado y con Edgardo sí con Edgardo con el no porque también Edmundo tenía su propia línea hoy hemos contado super en real no me veremos nunca más chicos compréndanlo dice ahí Brahma y desencadena teo viento desplegando todo tu furor huracanes cataratas y tempestades derrumban vuestro torrente sobre la tierra el loco ya estaba totalmente zafado caminando entre medio y la lluvia creo que estaba casi en pelota era un desmadre así total el bufón se tiene que meter para salvarlo así que loco cálmate ven para acá vamos aquí a abrigarnos un show ya quien va con el tema verdad pues yo a propósito de reyes de mendigos y de corazones rotos vamos con Camilo Sexto y mendigo de amor la luz de la tarde venía de ti cuidabas las flores y al viejo cari y andaba despacio simulando no mirar y tú me llamabas y me dabas de tu pan soy pobre de un mundo mendigo de Dios manchado de amores ladrón de calor y vivo en tu puerta por robarte un solo mirar soy pobre del mundo un mendigo de amor y vivo en tu puerta para verte tan solo pasar tan solo pasar soy pobre del mundo mendigo de Dios mendigo manchado de amores ladrón de calor y vivo en tu puerta para verte pasar yo yo me río del mundo y por ti yo podría como un mar insoportable esa furiosa tormenta que penetra hasta nuestros huesos lo será para ti pero el que tiene poseído su corazón por inmenso dolor no hace caso de tal leve pena si un oso te persigue echarás a correr pero si tu fuga tropieza con el obstáculo del embravecido mar retrocederás afrontando a la bestia feroz cuando el alma está libre el cuerpo es delicado y sensible al dolor pero la tormenta que agita mi corazón le ha cercenado a los demás sentimientos la ingratitud de nuestros propios hijos no es como si mi boca mordiese a mi mano cuando ésta le ofrece su alimento pero me vengaré pero no quiero llorar más rechazarme de su casa y cerrarme su puerta en tan horrible noche ruge tempestad yo soportaré tus furores en noche tan atroz oh Regan oh Goneril a vuestro tierno y anciano padre a cuyo cariñoso corazón le debéis todo oh esta idea me enfurece desechémosla no la recordemos más el rey liar de William Shakespeare es el texto que revisamos esta noche en una nueva edición de la república de las letras de Antofagasta a través de Radio Sol como cada martes a las 22 horas avisamos que esta es la última noche que haremos en este programa tan risueños porque la próxima semana tendremos que volver a la radio fase 4 chicos castigados nunca más beberemos compañeros pero bueno oye ya oye tiene 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 textos deliciosos y en eso yo quiero señalar que sobre todo los textos de las hermanastras no son hermanastras son las hermanas pero son como de Anastasia Griselda Anastasia Griselda Anastasia Griselda ya no me acuerdo con eso son los nombres son deliciosos mira en una Goneril le dice al duque Albania bueno el duque Albania que es su marido le dice hígado de leche que ofreces el rostro a quien te pega y la frente a quien te agravia no tienes ojos en la cara para distinguir lo que te honra de lo que te envilece no sabes que solo los necios sienten piedad por los miserables cuyo castigo evita los crímenes que intentaban donde están tus tambores y a Francia despliega sus banderas sobre la actitud de nuestros campos y el airón de su yelmo empieza a amenazar tu estado mientras tú imbécil permaneces sentado y exclamas ay de mí a que viene esto ay que bacán yo lo tenía como fusilánime yo lo tenía como fusilánime el imbécil en esta diciembre ah no el mío dice fusilánime está lindo está lindo termina pero no yo lo tengo como imbécil no pero es lindo mira bueno hay que decir que en esta parte de la historia porque el rey de Francia también quiere su parte de Bretaña y suceden todas estas cosas que en realidad importan del texto y que nosotros no vamos a hablar hoy día porque estamos celebrando la última noche si mira hay un contraste siento yo y la verdad me quedo un poco pendiente del bloque anterior hay un contraste ahí entre este hombre un poco de la edad media que es mucho más que la creencia llega un poco en la cooperación el respeto que es mucho más temeroso mucho más temeroso respecto de las jerarquías versus este hombre moderno que emerge también sobre todo en la figura del mundo que es mucho más ambicioso más competitivo que está un poco más hambriento de gloria a cualquier precio y de alguna forma también se ilumbra un poco esta mirada respecto del poder ya mucho más moderna mucho más esto de maquinar digamos de complotar de urdir más cercano un poco a Maquiavelo digamos y también esta lógica también de las lealtades como esta cuestión más personal más individual esto de la adulación de hecho una de las interpretaciones que se sostiene respecto de de esta obra es que es una advertencia digamos a Jacobo I respecto una de las propuestas bueno es como que lo dice al revés digamos porque el argumento digamos la división de Gran Bretaña en la propuesta de Shakespeare y en cambio Jacobo I lo que planteaba era digamos que en un momento él iba a lograr unificar Gran Bretaña había que construir un reino unificado bien gobernado y próspero y eso se lo iba a transferir a su heredero entonces de alguna forma la obra lo que propone es como una advertencia a Jacobo que de alguna forma que termine que finalmente termina perdiendo que termine perdiendo digamos esto a partir de de cortesanos aduladores y descuidando realmente a quienes lo aman y quienes son los más cercanos a él y también digamos poder actuar digamos en esa perspectiva pero aún así hay una clara relativización yo siento del bien y del mal o sea no existen estos buenos buenos y estos malos malos sino que igual como que está todo medio relativizado y en ese sentido como que aplican harto las leyes del poder de Alberto Mayor oye no porque cuando empezó el profe me contaba de cómo yo nunca he visto las películas del padrino entonces yo llego como hasta la película 2 que entiendo que es como el padrino 1 y 2 que es el libro que es lo que yo me he leído varias veces pero el profe comentaba te acordé el profe recién que o sea cómo está esta réplica en algunos como verdaderos guiños en el padrino 3 Michael digamos dividiendo su su reino dividiendo su imperio digamos en Vincenzo que él sabe digamos que no va a prosperar que no tiene las capacidades que tiene él digamos que es el hijo de 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 digamos de Sony de Sony digamos con la amante que también es un hijo legítimo como Edgardo exactamente que tiene las mismas debilidades que Sony y por otro lado también está la imagen de Michael que digamos que ve morir a su hija en sus brazos digamos que también hay una referencia ahí directa digamos al rey lear claro spoiler alert Cordelia muere en los brazos de su padre porque todos mueren también muere el rey todos muertos una maravilla hay que explicar que después de que bueno la hija menor se va a Francia llega un ejército francés para tratar de entre comillas ayudar al rey lear a recuperar su trono y todo un entuerto ahí al final bueno en la versión en la versión anterior que se supone que dice las malas lenguas que Shakespeare habría actuado ya la versión de 1594 si no me equivoco del rey lear que esa tiene un final feliz en este caso el ejército francés pierde y en la rey y en la pelea empieza a morir todo entre que empieza a saberse la verdad entre que la locura que tenía lear estando encarcelado que era feliz porque estaba con su hija que la habían mandado a matar ¿cuál es el tema ustedes creen del texto? la locura la vanidad igual igual la vanidad yo siento que actúa como un como el motivo principal de la obra él por un acto era un acto de vanidad parte cuando se desencadenan la tragedia preguntándole a su hija si es que lo quieren lo que pasa es que trata el tema primero lo absurdo hay análisis que incluso lo ligan a a a y otras cosas por cómo cómo todo se va desencadenando o sea no podría echar a tu hija despreciarla porque no te dice que te quiere así como abiertamente ya aparte de una cuestión que que no tiene mucho sentido pero eso se conrelaciona un poco con lo que lo que hablábamos antes del tema de la locura la demencia incluso de de leer esta pero también pasa que leer se vuelve más más sus ideas son más claras cuando están en este estado de locura porque empieza a entender cómo se han dado las relaciones cómo le dio el poder o la razón a la hija que eran más lisonjeras claro que lo engatusan básicamente para quedarse con el poder en contraposición a la otra hija que había sido súper honesta no tanto toda esa ya más que no es para tanto no es para tanto y él dice que tienes que decir nada pero un acto casi como de pudor piensa tú que son nobles como toda la obra shakesperiana bueno las tragedias en lo clásico están vinculadas siempre a los nobles a las altas clases si ustedes se fijan no hay en la obra shakesperiana a no ser así como el lufón pero siempre la trama está en relación a la nobleza hay dos temas que a mí me parecieron también que están casi como externalidades pero que me parecieron sumamente interesantes uno es el tema como de la exclusión social porque en el caso del duque de Kent y de Edgardo que son estas figuras que él se encuentra en el bosque en medio de la tormenta ellos son expulsados del paraíso entonces ellos están en una situación casi de exclusión social pero tienen un rol desde esa exclusión fija me parece como interesante pensar y lo otro es que igual uno puede ver como un en el caso de Cordelia como una una rebeldía ante ante una jerarquización o un orden establecido yo siento que también también hay hay de aquello digamos hay una hay una porque efectivamente lo que vemos es una sublevación o sea el rey liar empieza a repartir el poder y queda en escoba o sea era un tipo que era un rey respetado y todo lo demás y parte con eso ahora las hijas son mujeres o sea hay como harto hay como harto que pensar a mí eso me gustó de la obra si pudiera hacerlo les compartiría ya un minuto voy con mi tema está bien oye como se va a acabar la pandemia y apito de nada yo bueno en realidad no tan apito de nada sino que hoy día hicimos un acto de rebeldía con los chiquillos y pusimos puros temas cebolla porque reinando arena sabemos que vas a escuchar este programa mañana cuando lo edites sabemos que no podremos volver a poner la música que queramos así es que hoy llevamos tantos meses y quiero poner a la Daniela Romo y de mí enamórate para realizar mi sueño te haré por donde empezar como realizaré tu tan lejano amor lo único que sé es que ya no sé quién soy de dónde vengo y voy desde que te vi mi identidad perdí en mi cabeza estás solo tú y nadie más y me duele al pensar que nunca me no serás de mí enamórate mira que el día que de mí te enamores yo voy a ser feliz y con puro amor te protegeré y será un honor dedicarme a ti eso quiera Dios el día que de mí te enamore en mí voy a ver por fin de una vez la luz y me desharé de esta soledad de la esclavitud ese día que tú de mí amor enamores tú veré por fin de una vez la luz desde que te vi mi identidad perdí en mi cabeza estás solo tú y nadie más y me duele al pensar que nunca mío serás de mí enamórate mírate el día que de mí te enamores te enamores yo voy a ser feliz y con puro amor te protegeré y será un honor dedicarme a ti eso quiera Dios el día que de mí te enamores voy a ver por fin de una vez la luz y me desharé de esta soledad de la esclavitud ese día que tú de mí amor te enamores tú veré por fin de una vez la luz de mi amor enamorante veré por fin de una vez la luz ¿quién con lo dicho no se creería en el colmo del infortunio? sin embargo hay hombres que gustan ver el incremento de los dolores ajenos que no se hartan de desgracias y que anhelan más hasta ver el fondo del abismo de la humana miseria mientras exhalan yo mi dolor entre gritos surge un hombre que me había visto antes en mi estado de miseria y oprobio y huí entonces de mi odiosa compañía pero después reconociendo que era el que tamaños horrores había soportado lanzase a mi cuello me estrella ante sus brazos y exhala naridos capaces de conmover a las celestes bóvedas y enseguida precipitando sobre el cadáver de mi padre nárrame de Lear y de sí propio la historia más trágica que nunca escuchó el oído humano con su relato crecía su dolor hasta el extremo que los resortes de la vida comenzaban a romperse ha sonado la trompeta por segunda vez y le ha abandonado en ese angustioso entre la vida y la muerte el rey Lía de William Shakespeare es el texto que hemos revisado en la medida de lo posible esta noche en la República de las Letras la última vez que vamos así con imagen incluida esperamos que la pandemia no vuelva porque la próxima semana iremos solamente a través de las ondas de Radio Sol y su señal online que era lo que hacíamos hasta antes de Mar Sol 2020 oye nunca más volvido ¿se acuerdan? Terrible esa cuestión que así como fuimos a grabar el último programa sin saber que no haríamos más radio durante tanto tiempo bueno las últimas consideraciones chicos respecto a este tema o sea de este texto sí me quedé pensando un poco en la pregunta que hacía en el bloque anterior respecto de las interpretaciones y hay una una visión un poco psicoanalítica respecto del rey Lear que plantea digamos que en realidad la vejez de Lear digamos lo obliga a regresar a una disposición más infantil y digamos busca un amor satisfecho tradicionalmente por una madre pero en ausencia digamos de esta madre real sus hijas digamos se convierten en esas figuras maternas y digamos este concurso que él realiza de amor con estas tres hijas que digamos como parte en la tragedia sirve como una especie como de contrato para establecer digamos para establecer que ellas digamos recibirán la herencia siempre y cuando lo cuiden a él entonces está digamos este vínculo ahí ahora si nosotros maximizamos un poco el argumento esta locura de Lear digamos en realidad es una pataleta muy de cabro chico por no tener digamos la atención filial la atención de las hijas la atención de la madre digamos entonces también hay una interpretación bien interesante respecto del texto la que cuida al padre se queda con la casa claro en términos actuales ahora lo que impresiona de los textos de Shakespeare es su actualidad también fija o sea que efectivamente estas tragedias que él las cuenta o sea que sí que Shakespeare yo no sé si se habrá y pienso que no que no sé que quizá no hubiera sido tal la belleza del texto porque son textos profundamente bellos como decía el profe al inicio son textos que uno de verdad hay parlamentos completos que uno hace el ejercicio de empezar a leerlo en voz alta por su belleza por su música y eso que en general la traducción o sea yo no tengo idea de leer en inglés pero dice la gente que sabe que leerlos en inglés es de una belleza inconmensurable yo pienso que no que no se proponía eso pero que justamente la genialidad de tipos como este como Cervantes es pescar estos verdaderos 20 textos porque tienen muchas referencias históricas muchas veces son nos pasó también con Hamlet que era esta historia de este rey también de un lugar de por ahí que también tenía una referencia histórica que era real nos pasa con esto también que también tiene que él no se lo propone pero en definitiva está su genialidad que termina escarbando la condición humana entonces es transversal en el tiempo lo que lo convierte en un clásico bueno y lo otro relevante es que justamente el tratamiento del ser humano enfrentaba a una fuerza que está más allá de su entendimiento llámese destino llámese naturaleza o lo que o lo que fuese de hecho se relaciona muy bien el rey lear y distintas obras de Shakespeare con lo que hace no sé lo que aparece por ejemplo en Edipo y en otras tragedias más clásicas y así sucesivamente vamos encontrando un tópico que se mantiene a lo largo de la literatura y que va tratando de manera más o menos oscura el cómo el sujeto humano se enfrenta a lo desconocido ya sea afuera o hacia adentro de sí mismo y en este caso me gustó mucho el cómo la locura es un elemento central que está allí presente constantemente como una pulsión que que incluso está por sobre las otras pulsiones de los personajes que le van dando el ritmo y le van dando la fuerza a esta a esta narrativa a esta historia que bien podría haber sido representada en un capítulo de La Rosa de Guadalupe sin el final feliz por supuesto o alguna historia de las telenovelas de Sabatini porque realmente tiene una potencia increíble pero si mira cómo termina desfallece señor señor rompete corazón rompete por piedad alzar la vista señor no inquietéis su espíritu dejadle partir mucho le odio el que pretenda tenerle por más tiempo tendido sobre el potro de esta áspera existencia ha muerto ya ved el prodigio es que haya soportado tanto no hacía más que usurpar su vida una maravilla precioso yo le agradezco a la Connie que me regaló las obras completas de Shakespeare desde donde leí ahora el rey algo más chiquillos para pasar al punto que vamos a dar aviso vamos a contar nuestra vida solo invitarlos a leer creo que estas obras de repente a uno le generan temor y dicen no pero como esta cuestión Shakespeare que lata no olvídate es súper transversal es súper actual bueno esta cuestión escrita en el 1600 puede parecer digamos lejano sí completamente pero finalmente tiene mucho de actual tiene mucho de 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 condición humana entonces sigue estando plenamente vigente oye que lindo lo que dice el profe bueno nosotros hemos fregado harto porque hemos bebido todo el rato mientras hacemos y antes también estábamos bebiendo pero decir que les agradecemos nosotros este último programa que vamos a ir por YouTube también con nuestras redes porque la próxima semana como les contamos vamos a volver a la radio pero decir que efectivamente esta compañía que ha sido para mucha gente que se ha volcado a la lectura literaria durante el tiempo de pandemia seguimos en pandemia que seguirse cuidando el barbijo el lavado recurrente de manos el distanciamiento social esa cuestión brutal que es el distanciamiento social pero decir que efectivamente hay un goce que es independiente de si uno está entendiendo el texto tal y como su autor se propuso que lo entendiera Borges decía que uno escribía pero la otra mitad la hacía el lector o sea no importa y a mí tuve la fortuna de entrevistar para el día del libro a la de Amel El Tid con su ensayo Ojo en la Mira que es un ensayo que uno ha llegado acá donde ella cuenta como su lectura literaria a través de su diario una lectura autobiográfica y decía no importa no entender siempre el texto que estamos leyendo uno lee muchas veces por mero gozo estético esto han sido acá los chiquillos el Bernardo y el Cristian Campos son profesores y yo les quiero dar todo mi amor siempre se los toqueteo los beso y me asobajeo frente a ellos pero o sea con ellos y frente a ellos pero decir que a pesar de que los chiquillos se tuvieron que echar encima esta crisis educacional donde los profesores tuvieron que ver cómo se armaban para seguir educando por métodos tan distintos esta experiencia educativa que debiera ser para los chicos pero aún así para ustedes han sido tiempos de gran literatura el Cristian se incorporó a la república en febrero de 2019 sin saber que se venía una pandemia planetaria y que iba a terminar además de haciendo un tremendo esfuerzo además de en el caso del Cristian siendo profesor de nuestra escuelita rebelde Chepuja y además leyendo sus libros la semana y además preparando los libros del club de lectura sábado leímos a Borges leímos a la LEF nos juntamos ahí en la playita a leer el LEF contamos con la presencia y le mando un montón de besos de nuestra constituyente la Cristina Dorador que también nos visitó en la escuelita el domingo y yo creo que no necesariamente tenemos que siempre entender el texto no siempre tenemos que hacer un súper análisis del texto ahora uno después se acostumbra a buscar estudios uno se acostumbra a entender la perspectiva pero hay un goce y una calma que yo creo que la pandemia nos ha o sea que fue más fácil sobreguidar la pandemia o sea nosotros ya con el Bernardo pensábamos hace dos años atrás cuando nos pensábamos en estallido social y en esto que era una locura leer su libro en la semana y en tiempos como estos nos leemos dos y tres libros o sea y además hacemos un montón de vuestras más cierto si muchas veces el tema de tomarse tan en serio algo que tiene que ser por disfrute termina literalmente arruinándolo todo o sea uno escucha música por ejemplo para extrapolar uno escucha música para desestresarse para reírse para planchar no sé para hacer aseo justamente para sentirse bien para sentirse mal o para sentir algo por último o para nada simplemente porque tomaste un libro y empezaste a gearlo y te terminó interesando esto es lo mismo o sea la literatura clásica la más contemporánea es exactamente eso si te gusta bien síguelo termínalo si no te gusta déjalo ahí no es tu libro no es tu momento de leer ese libro quizás en otra oportunidad vaya a ser pero está todo bien o sea caer en la histeria con la lectura es lo que ha arruinado todo y lo que justamente nos tiene en gran parte como nos tiene con el tema de la lectura de los libros en general dándole un sentido utilitarista estamos así así que lean lo que se les dé la gana disfruten lo que quieran esto es un arte más no tiene por qué tener ninguna utilidad no sirve para nada y sean felices no sirve para nada para qué poeta en tiempo de penulia no sirve para nada bueno en todo caso Holderlin decía que para qué poeta en tiempo de penulia decía que el poeta es la persona que hace el puente entre lo sagrado y lo profano no decía eso exactamente pero pero bueno pues voy a decir lo que queramos total la gana ya oye bueno fue nuestro último programa por el youtube nos dedicamos a puro fregar pero igual leímos a Shakespeare y lo leímos lo leímos queremos invitarles a seguir participando y colaborando con el club de lectura rebelde saludamos nuestra querida Rosina Mina que hoy día fue estuvo ahí portada del mercurio la más bacana de la pampasa literal ahí la vida que se merece nosotros seguimos en Altamira con nuestro chiquito seguimos con el club de lectura vamos a estar el sábado de nuevo en la playita leyendo y además desayunamos chicos exquisitos aparezcanse si quieren así apareció en la constituyente el otro día y bueno como decía Nietzsche solo el arte para salvarnos de la vida así que bueno volvió la orquesta sinfónica en un concierto magnífico tocaron como nunca en la vida más era un concierto el día del niño estaba lleno de niñitos chicos con todas las normas así que saludamos a la orquesta sinfónica ya todos estamos volviendo un poco a cierta normalidad a esta nueva normalidad seguramente nos va a acompañar durante harto tiempo lo que es nosotros volveremos a la radio nos gusta hacer radio pero me gusta más beber anótalo en tu currículum ya y esta ha sido la república de las letras muy buenas noches buenas noches oh chau Gracias.